¿Cómo sería esa canción en nuestros países? Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando todos tus males Y esta noche sí se sale Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Ya decidí que esta noche se sale Con toda mi moto mami, con toda mi chale Es ahora que un bicho va a llegar